muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy os traigo un vídeo diferente yo creo que bastante llamativo porque el profe hugo pérez ha hecho algo que para mí es bastante valiente algo que no acostumbran a hacer otros entrenadores en este caso los que considerados como los mejores del mundo y me estoy refiriendo a pep guardiola a carlo ancelotti a josé muriño a zinedine zidane a xavi hernández que al final este tipo de entrenadores como ya están en la élite están lo más arriba que pueden de su profesión nos exponen muchas veces a la crítica de los periodistas en entrevistas con un grupo de en este caso de periodistas no pues el profe hugo pérez si se ha lanzado al ruedo ha participado en un debate en el canal 4 de la televisión salvadoreña compré concretamente en el programa de la polémica y ha mantenido una discusión bastante tensa con un entrenador argentino que participa como contertulio en este programa se llama juan andrés sarulite y tuvo un intercambio de palabras insisto bastante tenso con un hugo pérez que os voy a poner a continuación y que eso sí lo que hay que recalcar es que en todo momento se habla de fútbol porque a veces es cierto que todo lo que está en torno a este deporte son polémicas que si fuera de juego que si el bar que es un penalti que me han pitado que no debería haber sido sancionado etcétera etcétera pero en esta ocasión hablaron puramente de temas deportivos de temas tácticos así que vamos a verlo y después lo comentamos tengo algunas preguntas interrogantes usted juega su equipo la selección juega con tres contención en el medio no todo el tiempo mayormente hizo tres o cuatro partidos con tres contenciones pocos volantes yo le digo porque la gente quiere saber si usted es simplemente a veces cuando se le pregunta usted lo evade de lo que usted lo evade no hable mucho de fútbol cuando termina un partido usted no habla mucho si usted acaba de decir que contra eeuu jugó muy bien el último partido en el cuscatlán se acuerda jugamos bien tácticamente sí iban ganando una cero se acuerda le sacaron un jugador le echaron un jugador usted pone un marcador de punto sobre el lado derecho rivas yo creo que si yo creo que no lo estoy contionando le estoy diciendo que lo que uno ve de afuera es evidente que a lo mejor si usted lo hubiera atacado tal vez le convertirá el 2 a 0 y no hubiera empatado uno a uno pero a mí me llama la atención cuando usted pone y lo debato con muchos entrenadores tres contenciones de marcas no tiene un armador siempre se cubre muy bien es su estilo es su madera juega con un solo delantero delante que corre muchos metros usted dijo que contra eeuu había jugado muy bien contra méxico patean un solo tiro al arco a veces nosotros cuando miramos el fútbol y no reconocemos que tal vez la culpa no solamente la tienen los jugadores sino tal vez usted diga yo me equivoqué en un planteo tengo que cambiar porque usted no cambia no veo la manera que usted puede hacer un poco más agresivo y a eso me refiero lo otro cuando usted explicó la teoría de que los jugadores no se lo van a prestar y yo le digo por qué porque estuvo en su lugar juegan un descenso empiezan a entrenar salen de una pretemporada los jugadores no se van a prestar si usted me dice que no se lo presta yo le digo enseguida quien se lo sea son los entrenadores y usted lo sabe es muy difícil se va a acomodar al otro plan para mí ojalá que se lo den y usted va a jugar yo simplemente le estoy diciendo que la manera de jugar la selección que muchos no le preguntan porque usted juega con tres contenciones y a lo mejor con uno solo de marca y larga dos volantes y a lo mejor puede poner un delantero más para que sea un poco más agresivo ok entonces por ejemplo nosotros jugamos con uno o dos contención no jugamos con tres porque nosotros jugamos si le explico verdad nosotros jugamos con Narciso que es un 6 y creo que le llaman 5 si si él tiene la camiseta número 6 y nosotros a veces hemos jugado con Enrico y hemos jugado con Landa Verde 8 a veces Seren que no es un 6 sino que es un doble 6 a veces 8 verdad y después arriba la mayoría de partidos hemos jugado con tres delanteros a veces hubieron varios partidos que jugamos un 4-4-2 cuando nosotros defendemos defendemos en un 4-4-2 subimos el 10 con el 9 y bajamos los dos extremos para jugar un 4-4-2 pero cuando juega con Narciso Orellana y juega con Darwin Seren y cuando juega con Landa Verde un poco más adelantado porque usted lo pone flotando ahí Landa Verde en FA juega siempre nosotros hemos escuchado que juega como contención por eso nosotros lo identificamos pero Landa Verde no es contención para mí verdad entonces por ejemplo nosotros ¿Usted cree que es delantero Landa Verde? No Landa Verde es un 8 ¿Y por qué no juega por derecha en FA? Es una cuestión de los técnicos pero para mí nosotros donde nos ha funcionado bien es de 8 Pero yo nunca lo vi jugar tirado bien por la derecha usted pone otro volante No no él se tiraba a veces depende donde entre el lateral de nosotros entonces él jugaba Jugaba Narciso jugaba Landa Verde usted puede ver el partido que nosotros jugamos en Estados Unidos es el jugo de 8 el partido que perdimos 1-0 ¿ok? Y a veces jugaba Enrico y a veces metíamos a Seren por ejemplo porque el doble a veces juega de 8 o a veces de 6 pero él es más 8 él no es mucho de marcar y quedarse atrás Pero disculpe Hugo pero yo nunca lo veo en FA desbordando por el lado derecho ¿A quién no lo ve? A Landa Verde Es que él no es pero cuando él juega de 8 y déjeme explicarlo Ajá Esta es la primera parte de la discusión pero es que justamente al acabar el programa tuvieron también otro intercambio de pareceres por decirlo suavemente en el que ya la propia presentadora del programa tuvo que intervenir para poner paz y porque ya se estaban quedando sin tiempo así que vamos a verlo No lo va a decir porque creo que el jugador es rendimiento y resultado y él lo vive por video El jugador tiene una parte de culpa y el cuerpo técnico tiene la otra parte de culpa Esto es así en cualquier parte del mundo Si buscan excusa se complica Yo le digo profesor que El Salvador no juega de la manera que tiene que ser y no es agresivo Si usted elige la otra manera de llegar de otra manera al juego me parece que no le va a alcanzar Y en cuanto a los jugadores usted un día dijo yo quiero tener 14 legionarios y voy a estar contento Para mí, mirando el fútbol, la segunda de Estados Unidos no es mejor que la primera de El Salvador ¿Usted trajo muchos jugadores de Estados Unidos? No le respondieron En Estados Unidos usted sabe muy bien porque vive ahí, se compra la franquicia Juegan con un campeonato que si no ganan no le interesa mucho Entonces el rendimiento del jugador de Estados Unidos, ¿cómo lo evalúa usted? Ahora dígame una cosa, ¿usted vio la Copa de Oro? Sí ¿Quién fue el mejor delantero de la Copa de Oro de nosotros? Dígamele usted que le gusta ¿Rivas? No, dígamele usted ¿Rivas? Joaquín Rivas, sí Bueno, la segunda, ahora, contratado un parejidazo Por eso, pero yo quiero decir esto bien claro también por la pregunta de él Y entendamos una cosa, porque hay que diferenciar La USL son franquicias que se compran, la MLS es igual Pero eso no tiene que ver nada con la calidad de jugadores Porque la MLS no tiene calidad de jugador, no se diferencia con la segunda No, le estoy hablando de las franquicias que usted dice que se compran, ¿no? Sí, bueno Los jugadores vienen, juegan, no tienen que ver nada Entonces, la USL es la segunda división de Estados Unidos Entonces, si usted va, no sé si usted algún día ha ido a Estados Unidos Sí, estuve, hace poco Ha llegado a un complejo deportivo de la segunda división Estuve trabajando en Estados Unidos, igual que usted Pero estuve en la USL No, no Ok No estuve a ese nivel Para uno, por eso le decía, para uno saber exactamente esas cosas uno debe de ir Sí, pero sabe lo que pasa, profesor, que yo miro y no veo rendimiento Juan, creo que vamos a ir cortando ya ahorita porque se nos acabó el tiempo Sin antes agradecerle pues al profesor por haber estado aquí con nosotros Siempre esa apertura tan amable Pues ahí está, amigos, este choque dialéctico, esta discusión que ha mantenido Hugo Pérez Con este entrenador argentino, Juan Andrés Sarulite Me gustaría muchísimo leeros en los comentarios porque creo que esto es constructivo Realmente me gusta esta actitud de Hugo de salir de su zona de confort De enfrentarse a los críticos y de realmente exponerse a esas situaciones más incómodas Que también yo creo que le pueden hacer crecer como entrenador Es decir, no está en un pedestal como estos entrenadores que os decía anteriormente Los que ya están en la élite que yo creo que nunca se expondría en este tipo de situaciones Pero Hugo que está todavía, por así decirlo, comenzando su carrera como primer técnico Ya tiene una dilatada carrera pero trabajando en categorías inferiores O no como entrenador principal pero creo que esto es muy positivo para su evolución Así que amigos, me gustaría, insisto, leeros en los comentarios sobre esta discusión ¿Quién creéis que tiene razón? ¿Hugo Pérez o el señor Sarulite? Os leo en los comentarios, lo debatimos, os mando un abrazo enorme Nos vemos en el próximo vídeo Y Forza Selecta